Empezando la madrugada de este lunes, el cuerpo de bomberos de Sevilla fue alertado por las autoridades luego de que los vecinos dieran alerta por un fuerte incendio presentado en uno de los locales de la galería, donde funcionaba hasta ese día un concurrido bar de la zona. El lugar quedó totalmente destruido por las llamas que no dieron tregua, aprovechando la estrechez y el alcohol de algunas de las bebidas que ayudaron a propagar más rápido la conflagración. El único centro encargado de establecer una investigación formal y rigurosa para determinar las causas del incendio es el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cali, quienes aún no se han reportado frente al caso. Por el momento, el establecimiento se encuentra vacío y las autoridades recomiendan tomar medidas de precaución para evitar nuevas emergencias. No, nosotros no podemos establecer qué pudo haber sido lo que pasó allí, porque en muchos de los casos toca establecer mediante unos laboratorios y eso corresponderá a quienes estén a cargo de la investigación.